Mi reconocimiento a todas las personas que están luchando pese a las amenazas, las indignas amenazas de la Guardia Civil, algunas de ellas en presunta prevaricación, porque no se puede limitar el derecho a desplazarse libremente por el territorio nacional, ni Franco hacía eso. Solo hay en algunas vías, algunas limitaciones, para que vehículos de más de 3 toneladas y media no puedan entrar en algunas vías. Pero eso llegará a una glorieta y que monten 20 picoletos, una barricada, para que a partir de ahí no puedan pasar determinados ciudadanos españoles, es digno de ver por no usar otros calificativos. Y además de eso, decir que las concentraciones son ilegales, otra vez esta gente de la izquierda democrática, ja, 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 cuando en España no tienes que comunicar, tienes que comunicar y punto, pero no tienes que pedir permiso de que te vas a manifestar, porque el derecho a manifestación está en el artículo 21 de la Constitución Española, pues también es repugnante tener que oír esas cosas. O sea, es que qué asco. O sea, qué asco y qué forma de mentir siempre los mismos. O sea, que la gente que no tenga miedo, que en España es una de las pocas cosas que tenemos, el derecho a manifestación está consagrado al artículo 21 y que por lo tanto no hay manifestaciones legales ni ilegales, no existe tal cosa, o sea, nadie puede declarar legal o ilegal una manifestación, no existe tal cosa, por mucho que lo digan la basura de medios de comunicación, de desinformación y de terrorismo informativo que tenemos en España, incluido uno muy alto de Orihuela, eso no existe y que además están haciendo una heroicidad en contra de determinadas organizaciones del sector, como la UPA, que ha dicho que se vayan a su casa, o como Asaja, que ya ha dicho que cuando ellos quieran. Entonces están yendo contra los medios de desinformación y contra las fuerzas represivas a las órdenes de Marlaska que están presuntamente prevaricando.